Música Comenzamos con las cosas claras para la paz. Señor Ciudadanos, recuerde que solo quedan 10 días hábiles para el pago de los impuestos de la gestión 2012. El último día de pago va a ser el 31 de diciembre, el martes 31. Todavía la gente que tenga pendiente el pago de esta gestión, de la gestión 2012, va a poder realizar el mismo en cualquier sucursal o entidad financiera la más próxima a su barrio. En impuestos de la 2012 estamos ya prácticamente en el 82% de cumplimiento por parte de los contribuyentes y el 82% de contribuyentes ya venía a cancelar su impuesto. La Intendencia Municipal intensifica sus operativos de control y le recomienda ser cuidadoso al comprar carnes, bebidas alcohólicas y panetones. Esta semana se va a incrementar de manera notable el comercio en la Ciudad de La Paz. Entonces tenemos que reforzar los operativos. Hemos coordinado acciones con la Guardia Municipal, con las subalcaldías. Asimismo de manera externa con lo que es el SENASAC, el CEDES, el Viceministerio de Defensa del Consumidor. La alcaldía repara un desvío de aguas en Taipijahuira que se produjo a raíz de una zanja que EPSAS dejó abierta. Estamos en el sector de Taipijahuira, ante el reclamo de los vecinos hemos venido al sector. Habríamos tenido por las fuertes precipitaciones del fin de semana, bastante escorrentía de agua y un problema ocasionado por la conexión que estaba realizando la empresa EPSAS para el sistema de agua potable. Lamentablemente han dejado un hueco que es donde ha comenzado a almacenarse agua, a depostarse y ha provocado que en la parte baja algunos viviendas tengan algunos problemas. ¿Saben qué? Estos señores sí la tienen clara. ¿Cómo te vas a venir con una camisa así? Lo mejor, lo mejor del mundo. Ahí también se estroñó. Clarita, ¿qué ha pasado, reina? Me han robado mi sombrero. Ah, ¿en el minibus? Sí. Bueno, ¿saben lo que más rabia me da? Lo que más rabia me da es la indiferencia de la gente. Ay, yo gritando como lo que nadie me ha ayudado. Y hablando de la indiferencia, los pobres no videntes, nadie los puede ayudar a pasar de una cera a la otra. Hay mucha indiferencia. Te pueden ver una persona en el suelo, desmayada. A nadie le importa nada, pasan. Están con sus auriculacitos escuchando su música. Hay una indiferencia. Los tiempos han cambiado. Clarita, no llores, por favor. No llores, Clarita, sin sombrero. Más bonita te ves. Clarita, 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 clarita.